¿Qué es lo que quieres hacer? Necesito, y si fuera posible, hoy mismo, que me redactes un documento. ¿Y qué documento tan importante es ese? No me digas que vas a hacer tu testamento. Estás loco, vímeme. Testamentos hacen los viejos. Y yo, ahora es que me queda vida, ¿eh? Entonces, ¿de qué se trata? Necesito registrar una compañía anónima con Dayana Montoya. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Que voy a poner todos mis bienes en una compañía que va a manejar Dayana. ¿Y eso no te parece peligroso? Pueden jugarte una mala pasada. Así que quieres poner todos tus bienes en una sociedad y dejarme fuera, ¿no? Pues no te vas a salir con la tuya, Humberto Graziani.